Bienvenidos a el podcast de Euphoria, la serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Mi nombre es Eugenia Mariluz. Igual hasta el tour del partido ya tienen que saber que me dicen buji. Yo creo que si estás escuchando este podcast y no escuchaste todos los episodios anteriores, sería raro, pero puede ser, puede ser que alguien haya llegado. Por ahí alguien está llegando por YouTube o a plataforma de video, así que hola, bienvenidos. Me llamo Eugenia Mariluz, me dicen buji. Ella se llama... Yo me llamo Fiorella, pero me dicen Fio o Flor. Sí, así que ya está, ya somos amiguísimos, amiguísimas, amiguísimes. El final. Llegamos al final de la segunda temporada. Qué cosa, ¿eh? Por eso estamos como así. Me van a ver con el cuadernito, porque así es como trabajamos en este. Y la lapicera con todo anotado, porque hablamos en el capítulo de la previa que iba a haber preguntas que iban a quedar dando vueltas, que podía ser, que iba a haber respuestas. Yo terminé adivinando algo que la verdad tenía miedo de que me dijeran como, nos lo spoileaste. Claro. Pero yo no había visto el capítulo. No, no lo habíamos visto. Y yo me equivoqué en mis oposiciones, con las teorías. Ahora vamos a ver eso. Porque yo no le pegué ni a una. Así que se ve que está muy buena analizando cosas. No soy. Pero para mí fue un capítulo sublime y superior al de la primera temporada. Y fue una gran pieza de televisión en tantos niveles. Y quiero que... En un momento pensaba como, bueno, le tienen que dar mil Emmys a Zendaya. Pero después decía, no, pero también se lo tienen que dar. Y bueno, la verdad, las diferentes como capas narrativas y herramientas que usó Euphoria en esta segunda temporada Sam Levinson. Y sobre todo en este final, creo que fueron una... O sea, a punto caramelo, como decimos en Argentina. Es muy importante también tener en cuenta que este capítulo, y lo voy a leer para no equivocarme, se llama All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name. O sea, toda mi vida, mi corazón anheló por algo que no sé cómo se llama, por algo que no puedo nombrar. Y se conecta mucho para mí con el camino que tiene Rue, con el camino que tiene Lexi también, a lo largo de todo este capítulo, que es la primera vez que vemos sus historias como paralelas, una al lado de la otra. Y también me parece que está bueno como vemos el foco de las relaciones de Rue por fuera de lo romántico, que era lo que habíamos visto en la primera temporada. Igual vamos a hablar de Lexi y Rue al final, porque me parece que merecen... Sí. Por ahí un episodio de 45 millones de horas, pero nos vamos a volver locos tanto tiempo. Hay que hablar de acción, hay que hablar de traición, hay que hablar de peleas, hay que hablar de alguna que otra muerte que ha sucedido en este episodio. Es muy importante que si todavía no lo vieron y piensan que esto es algo como para que entren en calor antes de verlo, no, vayan a verlo porque vamos a spoiler absolutamente todo lo que pasó. Mega spoiler alert, sí. Y es una cita de André Breton de El Amor Loco. Y creo que ya hablamos un montón con los títulos de los episodios de esta temporada de el tema del surrealismo, dadaísmo. Y la RAE lo describe como movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Si esa no es la descripción de la segunda temporada de Euphoria, yo no sé. Y sobre todo de lo que pasó en este capítulo, como decías vos, que creo que además lo que a mí más me gustó fue que durante un montón de tiempo nos divertimos shippeando y pensando en diferentes parejas y en la previa, preocupándonos a ver si Elliot se iba a meter entre Jules y Rue. Y al final, en este capítulo que para mí podría ser el final de la serie y estaría bien, pero que siga, todavía tiene un montón para contar, pero sería también un cierre espectacular. Las relaciones que importaban eran las que eran quizás menos chillonas. Los vínculos que importaban, las cosas que importaban eran las menos chillonas, como dijiste vos, era Rue con ella misma, como sale en esa charla con Lexi. Sí, como limpiarse, cuidarse y mirar para adelante sin tener que depender de otras personas. Exacto, eran Maddie y Cassie, no Maddie y Nate o Cassie y Nate. Y incluso eran Cassie y Lexi y así. Entonces me parece que eso te deja pensando después para llevártelo para tu propia vida y cómo a veces te distraes quizás con un vínculo que puede ser más llamativo o puede ser como más aventurero, por decirlo de alguna manera. Y en realidad lo importante o lo que te va a salvar cuando se necesita es conectar con otra cosa que muchas veces puede ser con vos mismo, porque si vos no te salvas no vas a poder ayudar a nadie o no vas a poder hacerle, acompañar a nadie, hacerle el bien a nadie. Sí, empecemos con diferentes vínculos, porque nombrando esto que decís podemos como mudarnos directamente a lo primero cronológico que pasa en el capítulo que es la relación entre Fez y Ashtray, que también volviendo a hablar de los vínculos y la importancia de cómo cuidamos los vínculos, me parece que vemos un costado de estos dos personajes que nos divierten tanto desde la primera temporada. Digo, siempre nos venimos riendo de el nenito narcotraficante y Fez y la tienda y el chiste y Ashtray con las armas. Y en este capítulo los vemos, realmente entendemos un poco cómo ellos se vinculan entre ellos, cómo ellos se cuidan entre ellos, ¿no? Y bueno, pasó lo peor que podía pasar. Yo debo decir que en el capítulo anterior, en la previa, dije que Fez los iba a traicionar y al final Fez no los traicionó. Para aquellos que no estén un poco perdidos, lo primero que pasa en el capítulo que se va desarrollando después es que, bueno, matan a la persona que los iba a aguchoñar. Básicamente Fez no los traiciona, sino que se pone del bando de Fez y de Ashtray y empieza a tener un problema más grande que, bueno, ya llevan dos personas muertas en su historial. Y me pareció demasiado lindo, demasiado noble y demasiado loyal, no me salen leal de Fez, decirle a Ashtray como, esto lo hice yo, como Ashtray se para y para defender al hermano en un impulso, en un ataque de locura, en unas ganas como de proteger a mi hermano como de lugar sin darme cuenta de lo que está pasando, que es que la policía está escuchando, le clava un cuchillo en el cuello a la persona que los iba a delatar y me parece que ahí vemos también la bondad de Fez, ¿no? Como, bueno, esto lo hice yo, vos sos un nene, no pasa nada. Total, si viene la policía, a mí ya me van a meter en cana de todas formas, así que yo me voy a cargar dos asesinatos en vez de uno. Y también vemos la lealtad de Ashtray como diciendo, ni en pedo, hermano, yo te defiendo en esta. Es una escena muy fuerte también. Agradezco, sinceramente, que nos hayan mostrado cuando le pegan un tiro a Ashtray. ¿Cómo está filmado y todo ese momento, toda la situación de tensión y la parte policial y con, obvio, una cuota dramática tremenda con el papelito ahí, las flores, la cartita que decía Lexi y esto del láser, como se llama, apuntándolo y que nosotros veamos la cara de Fez. Y Ash, que se va dando cuenta de todo a pesar de que es un chico y las caras de Fe y que tiene súper poco diálogo, pero te va diciendo todo. Y creo que es la parte más de moraleja de la serie para quienes pudieron tener críticas en esta temporada, sobre todo de, ay, la serie como que romantiza la droga y demás. No, porque si hay algo que tuvo la segunda temporada para mí y que cerró este episodio es hacerse cargo, o sea, las consecuencias de lo que uno hace y qué querés hacer si elegís como el camino del perdón, si elegís el camino de aferrarte a ese rencor, a la venganza. Y en el caso de Fez y Ash es que no podía salir bien esa historia. O sea, como que ese nivel de violencia o de vida vinculada tan a... Que ellos no tienen la culpa porque ellos eran nenes y se criaron de esa manera. Esto, yo sé, esto es todo un debate que se da en creo que todos los países y sociedades. Para mí, yo considero que ellos fueron criados, es como el único mundo que conocía, porque hubo un sistema que no se dio cuenta que estaban ahí y que hicieron lo que pudieron. Por eso hay la lealtad de Fez para lo que él considera su hermano. Y su situación habla de un estado ausente por todos lados, porque estaba ese nene, el Fez que se crió con la abuela, que la abuela ya sabemos todo lo que pasaba y que después no estaba capacitada. Entonces, ese nivel de vida y de violencia no podía... Y por eso era tan agridulce todas las conversaciones que veíamos con Lexi hablando de la familia Ingalls. Me encantó que no supiera qué era la familia Ingalls y demás. En la familia Ingalls también estaba este tema tipo Lexi casi de las hermanas. Había una hermana que era como, yo soy la que hace todos los... Nadie le da bola y hace todos los líos. Y la otra, eso es toda perfecta. Y sabíamos que no iba a poder terminar Fez en la granja con los hijos, con los perros y eso, porque su ruta, su camino de vida ya era imposible volver para atrás. Y ver también cómo la violencia estaba tan metida en Ash que él cree... O sea, no da ni al lugar. Es casi como algo muy primitivo lo que tiene. Cómo ni siquiera se pone... Sabe leer bien la situación. Exacto. Porque cuando Fez se da cuenta que el celular y que está el tema, que Fez le dice que haga silencio, y vos ves que Ash empieza a agarrar el cuchillo y decís no, porque no va a haber forma de... O sea, el informante que mandaron de golpe se calla y se escuchan ruidos de... Exactamente. Sí, sí, sí. A ese hombre lo mataron. Y aparte ves viendo cómo en la cara de Fez se está dando cuenta como... Tratando de comunicarse con telepatía, como diciendo que no se te ocurra, no se te ocurra matarlo, no se te ocurra matarlo. Es... Creo que también, como vos decías, todos merecen un Emmy en el sentido de que la actuación de ellos con las caras y las miradas entre los tres, mientras Fez tiene que estar teniendo una conversación con una persona que los quiere incriminar y Fez de fondo diciendo no, pero había sido muy la persona. Muy astuta, muy astuta, Fez. Si vos me dijiste que fue Lori la que mató y el otro como... O sea, la situación la estaban... La estaban manejando bien. La estaban manejando bien. Pero es una serie, si salen las cosas como nosotros queremos, no tendríamos conflicto del cual hablar. Me parece que el paralelismo con todo lo de Lexi es medio también como un cuchillito en el corazón de todos los que estábamos del otro lado buscando el ship. Pero también era obvio que no iba a suceder porque Lexi es como una chica bien perfecta, educada, como le dice más adelante casi, ¿no? Que siempre está mirando desde la periferia y nunca es protagonista. No iba a tener un romance perfecto, una comedia romántica con una persona que trafica drogas, aunque nosotros quisiésemos que eso pase. Y aunque los personajes dentro de la ficción quisiesen ese final, es imposible. La realidad no lo hubiese dejado. Y aunque entendiéramos que por qué Fez hace lo que hace y como cierto código, que esto suele pasar en películas que tienen que ver con el mundo del narcotráfico o del crimen, viene de los años 70, cuando empezamos, el cine empezó a mostrarnos no solo como villano, desde Bonnie and Clyde, es como, bueno, estos roban bancos, pero lo hacen por esto y esto. Uno se genera una empatía con ese personaje porque entendemos sus circunstancias. Y cuando vemos y nosotros nos damos cuenta de lo que va a ser Ashtray, es tremendo, porque además es... Y al final, cuando se hace el muerto... Ay, no, 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 no. No sabías que era peor, así que... O sea, yo lo veía y dije, no se me hubiese ocurrido nunca usar la bañadera como trinchera, hacerme el muerto para después pararme y pegarle un tiro. Mucha película te digo. Alensual, no. Viste que siempre lo veíamos en él sentado viendo películas, él aprendió mucho de... Te vio mucho Liam Neeson, viste como... Sí, mucha película de acción. Esas cosas. Sí, sí. Y lo hizo todo, pero cuando Fez escucha... Está caído, ya hay como congoja, pero después cuando se levanta y mata, mata a un policía que vos ya sabés que no tiene chances de que le den en la rodilla o algo. Le van a ir directo a la cabeza. Hay en las conversaciones entre... Tristísimas, porque ya sabemos cómo termina la cosa. Entre Lexi y Fez, hay que ellos que van aprendiendo el uno del otro y mostrándose como mundos diferentes, formas de ver las cosas. Me anoté un par que me parecieron bastante reveladoras. Entonces, cuando hablan de conocer a otra persona y Fez le dice... Ella le dice como, no querés saber todo porque no estás en las redes, no querés saber todo de la otra persona para no perder el tiempo. Que es algo que justo había leído una nota hace muy poquito en un medio importante que hablaba de cómo, sobre todo después de la pandemia o durante, después de todo este cambio, muchos, sobre todo jóvenes, prefieren no perder tiempo y directamente ir y decirle como todo... Si dame una lista de las cosas que se me gusten. Como, mira, a mí me gusta esto, esto y esto, tengo ganas de esto, esto y esto, en vez de que la cosa se vaya desarrollando. Que es medio lo que dice Lexi. Y Fez le dice algo así como, ¿por qué googlear y quedarte como con pedacitos, de acachitos, y no ir pelando y descubriendo? Que me parece como... Muy romántico. Muy romántico y que tiene mucho que ver como con esa etapa de la vida. Y ella le habla como de perder el tiempo, como que tiene también una idea de súper desromantizada, que no la vamos a psicoanalizar a ella, pero no como una cuestión de... En ese tiempo yo podría estar haciendo otra cosa en vez de conociendo a... Y él le dice... Y ella le habla de gustos en común y él le habla de cuestiones de personalidad, del carácter, character traits, le dice él, no intereses, que eso es lo que importa. Ella es como... Guau. Me pareció como espectacular para una serie así, una conversación así, y sobre todo de un personaje como Fez que diga algo tan valioso, sobre todo en épocas en las que, como vivimos, ya seas centennial, millennial, generación X, hasta boomer, lo que sea, la edad que tengas, vivimos como, sobre todo la vida online, en burbujitas, donde estas echo chambers, donde todo lo que escuchamos y no llega, tiene que ver con, gracias a algoritmos, magia, bla, con gustos que ya tenemos, opiniones que ya tenemos, y demás. entonces, acá lo que está, lo que está diciendo Fez es, al final, no importa si el otro mira exactamente las mismas series que vos, y justo le gusta la misma comida, y justo tienen que tener algo en común, pero lo que importa es que sus personalidades enganchen y sumen y se hagan bien, y me parece que pase lo que pase con Fez, en la tercera temporada, ya nos dejó una lección, para mí, espectacular, que es esta, con la que me quedo, y tenemos que pasar de una relación de hermanos, que terminó trágica, porque, porque algo trágico tenía que pasar en la temporada, alguien tenía que morir, murió el niño narcotraficante, y bueno, esas son las cosas de la vida, cuando estás metido en esa, pasamos a Alexi y su hermana, casi. Ay, por favor, creo que ahí empezamos como, veníamos muy angustiados, tristes, y tuvimos el comic relief, de poder soltar una carcajada, y un poquito de tranquilidad, en el momento en que casi cruza esa puerta, para entrar al teatro, y sabes que va a ser algo, y cuando la ves de pasar de largo, a mí me gusta, porque cómo van cambiando las caras de los personajes, la cara de Ru, la cara de Jules, la cara de Maddy, la cara de Kat, como sabemos que va a explotar, casi se sube al escenario, y muy en, muy combinando con todo lo que vino haciendo, casi esta temporada, como estas pequeñas crisis nerviosas, y estos ataques de locura, y estos, como, en inglés se dice meltdown, como la crisis existencial que está teniendo, bueno, culmina en adelante, de todo el colegio, teniendo una crisis de personalidad, y de, de catarsis, también de lo que le está pasando, una pelea muy grande con Lexi, que yo creo que más que estar dirigida a Lexi, también está un poco dirigida, a las circunstancias, en las que se siente, enmarcada, la idea de, de todas las cosas horribles que le pasaron, y la idea también de atacarla a Lexi, más allá del ridículo, esta idea de, a mí me pasan cosas, porque yo, tengo, soy lo suficientemente valiente, como salir, para salir a vivir, y no vos, que te quedas en los márgenes, viendo como el resto, de nosotros, tiene una vida, mientras vos no tenés absolutamente nada, me parece que, dentro de la seriedad del asunto, también está, lo gracioso, la mamá de Lexi, la mamá de Lexi casi subiéndose, decir como, hola, yo soy la mamá de las chicas, un aplauso para, para Nathan, que, para Ethan, para Ethan, que hizo mil cosas, es como, el momento, de la serie, que me hizo, respirar, borrar una cuenta nueva, bueno, después cuando se sube Maddie, espectacular, el momento, que estamos esperando, a todos, se saca los zapatos, me gusta que se saca los zapatos, se saca y empieza a correr, y se saca y está hay que darle, y atrás Kat corriendo, como no Maddie, no Maddie, y además algo, que me pareció, también, bastante brillante, es que, la serie, terminó respondiendo, cosas, que surgieron, repercusiones, del capítulo anterior, pero ya está, obviamente, ya estaba toda hecha, que es esto, de que nosotros nos preguntábamos, y el resto de los alumnos, que dice, porque estaban todos como, que, ah, le metió los cuernos a Marta, no sé qué, y estaban todos como, enganchados, y sin entender bien, si eso era, casi ya había tenido, un meltdown, en la temporada anterior, así, súper público, pero, que no estaban entendiendo nada, y también, como esos pequeños momentos, tuvo el capítulo, como de, de fanservice, casi sin querer, porque no es que, es un reflejo automático, de lo que se dijo, del capítulo anterior, porque ya estaba hecho, como, lo de, lo de Ethan, ese destaque, lo de la mamá, lo del público, diciendo, como, esto, quiénes son, qué está pasando acá, y la idea de, lo que es tener una vida, que tiene cada una de las hermanas, ¿no? Sí. Casi, y, y Lexi, que para una es, salir, y tener novios, y esto, y el otro, y que en el colegio, todos te miren, y para la otra, si bien se queda con ganas, de, 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 como, animarse a más, creo que no es la misma, exactamente la misma búsqueda, ¿no? de ellas, y me gustó mucho también cuando, entre, en el medio, de, de, la asistente de Lexi, y en el medio de todo ese caos de, esto, ¿qué hacemos? Va, ¿no? Le dice como, después cuando Lexi se, se bajonea, se deprime, le dice, podría ser peor, podría ser aburrida, y, que también, se habla mucho, en este capítulo, creo que directamente, se habla, o sea, desde el, el título, y de todo lo que vamos a hablar ahora, de, de esto que venimos, conversando desde que empezó la temporada, de lo, lo melodramático, y, y lo, lo exagerado, exacerbado, que es, ser adolescente y todo, porque, es real, como que, sí, tu adolescencia puede ser, un desorden, un bardo, un lío, pero podría ser peor, podría haber sido aburrida, ¿no? Como, me parece que también servía para, servía para eso, y, casi que, lo, lo que vemos es que, creo que es la que queda más perdida, porque no logra, o, ni acercarse, ni arreglar bien, a, la relación con su hermana, ¿no? Como, ni siquiera lo que le plantea, es algo que, que, que pueda construirse, algo desde ahí, eh, y después, la situación con Maddie, que, en el baño, cuando están, eh, ya todas las chicas, después de la pelea, que Maddie le dice, esto recién empieza, cosa, porque, ella le dice, y bueno, Nate rompió conmigo, antes de, todo esto, y le dice, le dice eso, claro, y, y ahí, me da la sensación a mí, de que Maddie entendió, como ya vimos, igual, en el capítulo anterior, que ella, eh, tenía el corazón roto por, eh, no por Nate, sino por Cassie, eh, y, y Cassie todavía no entendió nada, no entendió nada, de que la, el vínculo que importaba, era con su hermana, ni con Maddie, ni con, Cassie es la que todavía está en una. Sí, no puedo salir de eso, ¿no? Me parece que es, ese mínimo, esa mínima escena entre Maddie, Cassie y Cassie en el baño, donde Maddie le dice exactamente lo que decía Arsien Fio, es el cierre perfecto para, para esta historia. Si después Cassie y Maddie terminan siendo amigas o no, ya, medio que, un poco la responsabilidad es de Cassie, ¿no? En el sentido de que Maddie ya hizo su fin, ya hizo su, se, se, se lo tragó, lo, lo pudo, como exteriorizar, lo, lo, racionalizó, y ya se dio cuenta que lo que importa es Cassie, como diciéndole, no te preocupes hermana, este no es el final, porque yo ya estuve ahí, esto está recién empezando, y Cassie sigue muy preocupada, como con esta idea de Nate, Nate, Nate me dejó, entonces me parece que es el final perfecto para, lo que podría ser, algo mucho más melodramático, no hay que ver qué va a pasar, que en la tercera temporada, claramente no sabemos cuál va a ser la historia, con este triángulo amoroso, pero me parece que Maddie, en toda esta temporada, mostró, por ahí, el crecimiento más grande dentro de todos los personajes. Sí, re. Y esa frase que dice, para cerrar la temporada, es el claro ejemplo de eso, mientras que Cassie va a tener que seguir buscándose a sí misma, o ver qué es lo que va a suceder, cuando tengamos la fecha de estreno de la tercera temporada, que aún no la tenemos, para mí debería seguir el próximo capítulo, el domingo que viene, porque quiero saber qué pasa. Todo se resume también en la frase esa que le dice Fess a Lexi, que Lexi repite en la obra de, ¿qué pasa si ofendo a alguien con esto? Y él le dice, bueno, algunas personas necesitan que las lastimen en algún momento, que las hagan. Que llegaran sus sentimientos. Exacto, que llegaran sus sentimientos. Y eso, no solo, me parece que, obvio, aplica a lo que pasó con Rue, Jules, incluso Rue y Lexi, Rue y casi todo su entorno, también a Cassie, obviamente, y a Nate, que lo que pasó en la obra, le disparó un ir a hacerse cargo de su papá, de Cal, ir más allá. Todo el tema con el arma, que al principio no sabemos, lo va a matar, se va a matar él, qué va a hacer. Y al final... Va a matar a alguien dentro del colegio. Exacto, va a volver. Va a volver. Lexi a Ethan, se va a convertir en un tiroteo escolar, y finalmente no. Y la conversación que tiene con este Cal, que ahora está viviendo como una vida, como que él cree libre. Claro, exacto. Él está en otra. Sí, la está pasando como bomba, está en Queer as Folk, o una cosa así, ahora de golpe como todo tranqui, y llega Nate y le dice, esto no es justo, no es que vos ahora podés venir a jugar a... Sí, vos no podés arruinar vidas y terminar siendo más feliz que nosotros. porque ahora asumiste tu sexualidad, y ahora va y ni nos vimos al resto. y es creo que uno de los grandes ejes de la temporada, el tema de no solo, como decía antes, no solo qué hacemos con lo que nosotros hicimos, sino con lo que hizo el otro, y si nos alcanzan con las disculpas, si hay un gracias o si hay venganza. y él le dice, yo no quiero disculpas, yo quiero venganza. Él necesita más que lastimar los sentimientos de su papá, diciéndole las cosas que le dijo, que le dice ahora, él necesita que pase algo, y ese algo es que finalmente va preso. La venganza igual es bastante racional, en el sentido de que pensé que me iba a matar, y fue como, bueno, que la justicia, digamos, se encargue de tu venganza. Algo que me quedó resonando, que también me lo escribió esta semana un oyente, para decirme una teoría que tenía, que es esta teoría que se está como dando en redes, de si Cal abusó o no de Nate, ¿no? Porque la madre le dice que cambió a partir de los 8 años, y nos enteramos que Nate recién a los 11 descubre los discos de su padre, y yo no quiero, o sea, como él le dice a la gente que está alrededor de Nate, como yo siempre tenía esta fantasía, que mi padre estaba conmigo, claro, como los videos que yo me encontré, como que era un sueño recurrente, no sé si es algo que luego van a explorar en la tercera temporada, y están dejando la semillita para que estemos pensando en eso, o es simplemente una metáfora que elige utilizar Nate para humillar y vengarse, y lastimar más a su padre, no tengo la respuesta, porque podría suceder esta idea de que si Nate cambió a los 8, y recién a los 11 encontró, los videos, a los 8 podría haber pasado algo, digo, ya vimos la pesadilla que tiene Nate, que la tuvo en el episodio anterior, con Cal, que la viene teniendo hace mucho tiempo, así que por ahí es algo que se puede empezar a analizar en la temporada que viene, así que es la primera teoría que les dejamos para la tercera temporada, qué es lo que realmente pasó a los 8 años con Nate, y por qué tuvo este cambio tan drástico, habrá sido su papá, habrá sido su hermano, habrá sido otra persona, no lo sabemos. Él le dice, a los dos nos estimula lastimar, y hablando y leyendo a diferentes psicólogos, pueden ser las dos cosas, como vos decís, puede ser que la exposición de Nate, a ver a su padre haciendo beso, o los videos después a los 10-11, o que le haya pasado a él lo que haya disparado en él, estos niveles de agresión y demás, y la idea de protección, Nate considera que él lo protegió al papá, y el papá lo traicionó, y me intriga para la tercera, a ver si para Nate, él siente que, porque él le dice al padre, vos sos lo que sos, y no vas a cambiar, si él considera que tiene algún tipo de posibilidad de redención, o no, o ya es hasta ahí. Interrogantes para la tercera temporada, hay que ir a por ahí el momento más importante, y para mí lo que hace que el episodio valga la pena, y me suscribo a lo que dice Flor, que esta temporada, o sea, esta serie podría haber terminado con este episodio, simplemente por la catarsis, y la empatía que uno puede tener con Rue, como Rue fue cerrando absolutamente todos los capítulos que abrió en esta temporada, para mí empezar por el de Elliot, que se acerca y le dice, te perdono, y dice, tuve que pedir muchas disculpas, y es la primera vez que puedo decir que te estoy perdonando por algo que me hiciste, te agradezco por darme esta oportunidad, es un momento tan lindo que tienen, que él le dedica una canción, recordemos que Dominic Flick, que es el nombre del actor, es músico, entonces él escribe una canción donde le dice, me parece que podríamos hacer algo. Y me demie a ella solo por cuando está mirándolo, mientras... Es hermoso. Porque ella a la vez, durante todo el capítulo, es espectadora, y a la vez el corazón y el centro. Sí, sí, y esta pequeña idea de que podríamos haber sido realmente grandes compañeros, pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron, claramente se dañan el uno al otro, porque Rue está limpia, pero Elliot no, y le dice Elliot, como no, yo estoy consumiendo, no le dice específicamente qué, y recordemos también que está dando vueltas el fantasma de Jules en esa relación, pero para toda la gente que le tiró hate a Elliot, el personaje de Elliot es importante, había gente en Twitter como diciendo, qué buchón que es, la delató, me parece que se puede resumir con cuando Rue le dice, si vos no me hubieses buchoneado, si vos no hubieses delatado, yo en este momento no estaría viva, entonces me parece que la primera redención grande de Rue con Elliot, y bueno, después todo lo que hace con Lexi, que me parece que es maravilloso, y que también le hace mucha fuerza en esta idea de cómo cuidar los vínculos con tus amigos, más allá de toda la gente que te rodea, los amigos que tenés hace mucho tiempo, o con los que tenés vínculos muy fuertes, esta catarsis que tienen los dos personajes, esta idea de Rue viendo su vida y agradeciéndole, diciéndole tu obra, me encantó, la única persona que por ahí no se enojó con la obra de Lexi, y me pareció un gesto muy bonito, la llamada al día siguiente, de che, pude ir a ranchar con vos a tu casa, que es algo que ya no hacían, que es algo que no hacían, y cómo ambas exorcizaron un poco los miedos, y los problemas que habían tenido con sus relaciones con sus padres, ambas, y cómo se dan cuenta que al final del día, están medio como lastimadas de la misma forma, y lo mejor que pueden hacer es acompañarse las unas a las otras, y también la escuchamos a Rue decir en voz alta, no, esta idea de como empezar a sanar la muerte de su padre, y como estaba muy enojada, y ahora tengo que hacer algo con este enojo, porque si sigo así enojada, voy a terminar destruyéndome, como venimos viendo que lo vienen haciéndose dos temporadas. Sí, todo eso es espectacular para mí, desde la canción y cómo dice, cómo Elliot le dice que la tiene que, como que la dejó ir para salvarla, y al final entendemos que Elliot no estaba entre Jules, o sea, no era alguien que se metía entre Jules y Ruth, sino entre lo que importaba, que era a Rue y la droga, que era lo que la estaba destruyendo, y pasando a lo que la conversación con Lexi, hace algo que me pareció como, no te digo que me parezca y aplaudí porque soy vaga, pero porque esta frase que se repite siempre, que ella dice que le dicen de, bueno, tu papá, si se murió tu papá es por algo, y ella dice, no es que los quería matar cuando le decían eso, pero no es que la tenga a esa razón, sino que vos se la tenés que dar para poder seguir, y para poder sacarte esa mochila del rencor, como decías vos, y como de él, para no quedar trabada, y para poder avanzar, me pareció, y lo de, él te ama a vos más de lo que se ama a sí mismo, y esa es parte del problema, porque entonces, como que él no se cuida a él, y también es un resumen, me pareció muy hermoso, de vínculo con pifes, errores que pueden tener padres y madres con los hijos, es como no darse cuenta de que, si no está bien el padre o la madre, eso no se va a transmitir al hijo, toda esa conversación es hermosa, e incluso hasta aplica de alguna manera algunas cosas, a lo que va a pasar, o con Lexi y Fez, cuando también se entere, y tenga como que hacer ese duelo, por más que Fez vaya a la cárcel, y no muere, y también creo que cierra la temporada de manera muy poética, el hacer algo con el dolor y con el trauma, no como que es lo que hace Lexi, que Ru le dice como vos, tipo, lo entendiste, claro, hiciste algo, claro, y ahora gracias a vos lo entiendo yo, y tengo que hacer algo yo, que me parece lo que vamos a ver en la tercera temporada, como Ru se hace cargo de su dolor, Nate llama a la policía, Elliot la denuncia, o sea, como que cada uno con lo suyo, elige hacer algo, Madi cambiar, no sabemos bien para dónde va a ir, pero para algún lugar mejor, esperemos, el momento de la foto, en el velorio del papá de Ru, en la obra, en la vida real también, que están hablando, que ya se vuelve como recontra meta todo, y hablan de los adolescentes, y como no, bueno, los chicos son muy dramáticos, y además, y todo eso, y la frase también, cuando ella lee la carta, cuando Ru lee la carta, que dice perderte, es parte de una historia más larga, y creo que ahí podemos ir directamente, a lo que va a ser el final de este episodio, que es Jules, que estuvo quizás más en un segundo plano, el personaje, pero porque lo que nos terminó marcando, era algo que uno podía imaginarse, en la primera temporada, que es que, ese amor romántico, mágico y espectacular, de esa chica, que parecía una hada, que venía a salvarla a Ru, en realidad no podía terminar bien, y que lo que entendió Ru, es esto, que ella se tiene que, amar más a ella, para, y que ella tenía que estar bien, por ella misma, y no por otra persona, que de golpe aparece, en su vida. Sí, aparte del cierre de Ru es, Jules fue mi primer amor, utiliza el tipo pasado, was, en inglés, como diciendo, esta etapa ya cerró, me parece que hace un comentario, bastante autónomo, que es, ni siquiera sé tanto si fue amor, porque estuve drogada, la mayor parte del tiempo, y haciendo un paralelismo, con la primera temporada, en la primera temporada, es Jules quien abandona a Ru, y en esta temporada, es Ru quien abandona a Jules, la persona que queda rota, en la primera temporada, en la estación de tren, es Ru, mientras vemos que Jules, se va a vivir su vida, y la persona que queda rota, en esta segunda temporada, es Jules, mientras vemos que Ru, se va a vivir su vida, y entendemos, también que, está comenzando, con su proceso de sanación, porque lo que dice, es que, por lo que queda del resto, del año escolar, no volvió a consumir drogas, entonces me parece, que también vamos a ver, un nuevo crecimiento de Jules, en la próxima temporada, por ahí la relación, de Jules y Ru, termina, por ahí no, no lo sabemos, pero este es como, el empujón que tal vez, necesitaba Jules, para realmente, seguir creciendo, porque su personaje, esta temporada también, estuvo como medio, dando vueltas por todos lados, y todavía queda ver, qué es lo que va a pasar, con él y o tía ya, creo que es como, comparando el fin, de la primera temporada, con el de la segunda, ese paralelismo, me parece que está bueno, para entrar a ver, qué es lo que nos va a, nos va a entregar, la tercera temporada, que ojalá también, haya episodios especiales, en el medio, como necesitamos mucha data, porque es imposible, es increíble, como euforia, en ocho capítulos, te llena de tantas, intolerantes y de tantas cosas, dijo, Ru también dice, no sé si este sentimiento, va a durar para siempre, pero voy a tratar, que linkea, con la frase, que aparecía, en el primer, como póster, de la temporada, que era como, algo así como, aferrate, agarrate a ese sentimiento, y ella dice, repite algo que le dijo Ali, que es, imaginar, ser buena persona, es lo que, te va a mantener, o te puede mantener, tratando de ser buena persona, que también, de nuevo, aplica a, casi todos los personajes, hasta Elliot, diciendo, como bueno, él consume, pero él, como trató de, a fez, a todos, y eso, me pareció hermoso, y para cerrar, si, les llamó la atención, la música, igual que, en el capítulo anterior, está llena, así como los títulos, en esta temporada, estuvieron todos, vinculados, de una manera u otra, con el surrealismo, o con, con, movidas artísticas, parecidas, acá, en este episodio, tenemos música, de la, de la New Wave, francesa, de Cine Top, de los años, 60, y, del neorrealismo, italiano, y, es, es espectacular, como está usada, si les interesa ir a ver, buscar las películas, y como se, relacionan con, lo que pasaba, en el momento ese, son, las que yo me acuerdo, que me anoté, son La Estrada, La Matriarca, El Hombre que Amo, y las cosas de la vida, son francesas, algunas francesas, y otras italianas, de fines de los 60, principios de los 70, del neorrealismo italiano, la gracia, era como que, de golpe, empezar a mostrar, cosas, más crudas, y como eran, y, en Francia, siempre tuvieron, también, esta, esta cosa de, poder jugar, mezclar con, lo erótico, onírico, siempre como, un poco más, picante, que en Hollywood, tiene mucho que ver, con todo esto, y me pareció, que, era un lindo, cierre, para este capítulo, que es la despedida, para siempre, de lo siempre, jamás, no, 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 vamos a volver, ojalá, con la tercera temporada, Euphoria vuelva, sí, Euphoria vuelve, Euphoria vuelve, nosotras a chequear, pero, seguramente, les estamos acompañando, pueden escuchar, todos los capítulos, del podcast, si, de repente, no sabes, lo que es Euphoria, y te pareció, este video, o este podcast, en un recomendados, tenemos una primera temporada, donde hablamos, de todos los personajes, de la primera temporada, de Euphoria, y también tenemos, todos los episodios, acompañándolos, en esta segunda temporada, esperemos acompañarlos, en la tercera, a mí me pone muy triste, tener que terminar, pero también, respiro, pienso, y puedo tener el tiempo, de volver a ver, toda la temporada, todas juntas, un fin de semana, y volver a sentir, todo lo que ya estuve sintiendo, como dice, Ru, y como decía Euphoria, en los, en los posters promocionales, recuerda este sentimiento, bueno, les puede recordar, porque ahora podés hacer, binge watch, y ver toda la serie, de corrida, en las aplicaciones de HBO, si, tratar de aferrarnos, a ese sentimiento, que nos dejó, la elección de Ru, gracias Buhi, gracias Flor, fue como una temporada, espectacular, y la disfruté mucho con vos, y gracias a todos ustedes, que se fueron, sumando, por suerte, nos escucharon un montón, se super engancharon, gracias a HBO, como siempre, esto es, entonces, la espera, bye, 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 bye,